De nuevo estamos en la misma disyuntiva, saber qué significan aumentos o recomposiciones que también son consecuencias de que tenemos que discutir salario con respecto al costo de vida, con los puntos que tienen que ver hoy oficialmente la inflación. La inflación del mes pasado transquita en el 3,5, este mes en la provincia le han adjudicado un 0,5% para decir que hay un 4% que se reconoce como cláusula gatillo. Eso significa que ha unificado el criterio el gobernador con los empleados públicos en general, con los docentes incluidos, seguimos insistiendo que es insuficiente con respecto a la canasta familiar y de eso se trata la posición de subteca que también nos acompaña a UDA en el planteo este de la línea de pobreza y creemos y queremos que haya paritarias y no decisiones del gobierno que son unilaterales y directamente quedan como una dádiva más que una recomposición salarial. Pero esto ya no depende de los sindicatos sino depende de la docencia si va a estar dispuesta a dar una pelea por el salario y en forma concreta en lo institucional con los sindicatos. ¿Cuál es la postura de subteca y en este caso relacionado anteriormente con UDA porque no están siendo convocados en la mesa de diálogo con el gobierno y el resto de los gremios docentes? Si hay una evidente discriminación con respecto a esto, de que quienes no estamos de acuerdo con el gobierno nos excluyen, nos discriminan, es más, hasta nos combaten como en el caso de subteca que nos han volteado las escuelas sociales, están haciendo directamente acciones que no son visibles pero sí son dañinas al funcionamiento del sindicato. Esto no nos va a cambiar la idea de que la pelea salarial que tiene que ver con el costo de vida, creemos y queremos que se solucionen los salarios con respecto ya a esto de tener servicios por ejemplo como la luz, el agua, el gas, que se tenga que cubrir. Es más, para trabajar es necesario tener una recomposición salarial para cubrir el transporte. El transporte por hoy, ir a trabajar significa un costo que al final en muchos casos se cambia trabajo por el gasto de ir a la escuela. No te lo pierdas, Crédito Argentino te da una mano.